una pregunta tal vez alguno de ustedes sufre estreñimiento o insomnio y desea recuperar la elasticidad de piel entonces le doy una solución muy simple trata de consumir el kiwi con regularidad saben cuáles son las propiedades de esta fruta el kiwi es una fruta ovalada con una piel marrón y peluda y en su interior contiene una pulpa de color verde muy vivo en la que se identifican las semillas negras el sabor de kiwi puede ser ligeramente ácido si no está totalmente maduro pero mayormente nos ofrece un sabor muy dulce las propiedades nutricionales de los kiwis son muy interesantes para ayudarnos a mantener una buena salud su forma y su sabor lo hacen inconfundible pero si son más desconocidas las propiedades y los beneficios que nos aporta es una de las frutas con más proteínas y además ejerce un efecto rejuvenecedor en la cara para tener mejor efecto es más recomendable tomarlo por la mañana en el desayuno comer esta fruta permite mantener las células más jóvenes así como fortalecer el sistema inmunitario además de esto tiene muchos beneficios como siguiente número uno reduce el estrés y ayuda a calmar la mente debido a la gran cantidad de vitamina c el kiwi puede evitar el nerviosismo y la ansiedad además ayuda a calmar la mente estresada y previene el insomnio número dos ayuda la mejor gestión y mejora el tránsito intestinal es una fruta llena fibra soluble por ello ayuda en la gestión y mejora el tránsito intestinal es un gran aliado contra el estreñimiento si se consume en el desayuno ayudará mucho más en este aspecto número 3 mejora la circulación de la sangre el kiwi fluidifica la sangre mejorando el estado de las arterias y evitando la formación de trombos o coágulos en los vasos sanguíneos también permite reducir los niveles de colesterol en la sangre además de esta fruta puede mejorar el desarrollo de los huesos y contribuye para funcionamiento de los órganos internos bueno esta vez les comparto unas recetas para facilitar el consumo de kiwi número uno la primera receta es helado de kiwi para esto necesitamos sólo dos kiwis un limón azúcar y agua nada más primero pela los kiwis y corta adecuadamente y después licuarlo con un poco de zumo de limón y con una cucharada de azúcar y cinco cucharadas de agua después llena el molde de helado con esta mezcla puedes comer esto como un postre pero en el coste de los diabéticos es mejor limitar su consumo por contener azúcar es un poco ácido sin embargo increíble yo también estoy probándolo por primera vez en mi vida tiene un sabor súper delicioso y saludable se puede ver las semillas muy rico la siguiente receta es permelada de kiwi para esta comida necesitamos 3 kiwis y 100 gramos de azúcar y 2 cucharadas de zumo de limón y 3 cucharadas de miel lo primero lo primero que vamos a hacer es pelar y cortar adecuadamente y después deja la kiwis en un recipiente y esparce azúcar sobre los kiwis y dejarlos una hora luego hierve los kiwis en una olla agregando 3 cucharadas de miel y 2 cucharadas de limón y es necesario remover bien para prevenir que se quemen los kiwis puedes acompañar esta mermelada con los panes o agua con gas pero si no tienes suficiente tiempo en la mañana puedes comerlo de la siguiente manera prepara kiwis ya cortados para el consumo en la mañana y comer los pedacitos de kiwis con yogur cada mañana de la siguiente manera ya he compartido todo lo que he preparado para este vídeo gracias amigos por ver este vídeo como de siempre les pido suscribir a nuestro canal y por favor pulsen el botón de me gusta y el botón de campañita que está al lado del botón de suscripción para activar la notificación de los nuevos vídeos gracias amigos nos veremos pronto el próximo vídeo chao hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos